Hola amigos de Facebook, estamos hoy, bueno, estoy hoy aquí en la Facultad de Música de la UNAM en México y pues hoy voy a hacer un pequeño review acerca de este video saxofón y para eso voy a dejarle el tiempo a nuestra... Ah, pensé que el review me ibas a hacer tú. Una explicación. Es una breve explicación. Bueno, yo les puedo dar una breve explicación, pero resulta que aquí está el dueño de la marca del saxofón, quien es este, quien podría dar mejor la explicación aún, pero bueno. Este saxofón es un modelo profesional de la Growling Sax, es un saxofón que está bueno, bonito, barato. El saxofón anda un poquito arriba de los $62,000 pesos, si lo ven tiene un grabado muy único. Es un saxofón hecho en Taiwán de una compañía estadounidense que está basada en Florida y pues tiene muchas peculiaridades como que le puedes ajustar las llaves del lado, de los costados, ¿no? Este, ¿qué más? Buena calidad, envíos gratis desde mi showroom en Coyoacá. Y pues aquí está Melvin Quiñones, que es el dueño del Growling Sax. Y tengo otra estrella aquí en la facultad, que es Jody Espina, dueño de Jody Jazz, Goquillas Rousseau y Goquillas Shedemble. Así que los dueños de los saxofones, de las boquillas y todo, vienen a este Senta Music Shop. Ok, y bueno, este es el saxofón que estoy presentando hoy. La verdad ya lo probé hace rato. Se siente un gran cambio en cuanto al peso también está súper cómodo. El sonido proyecta muy bien. Yo lo probé hace rato precisamente con esta boquilla, a mí me encantó. Y pues si les gusta este saxofón, lo pueden adquirir con ellas. Así que voy a hacer una pequeña prueba de este saxofón y pues vamos. La verdad me encanta mucho porque los agudos salen muy naturales. La verdad que ya he probado otros saxofones, pero este saxofón la verdad relativamente es súper bueno. Me encantó, la verdad que si quieren adquirir este saxofón, se lo recomiendo. Como ya bien dijeron, esta parte de acá se puede ajustar, que son las partes de las llaves de los agudos. Donde a veces pudiera ser que algunos saxofonistas tengamos las manos más grandes o más pequeñas. Y se puede ajustar relativamente acá. Se mueve, se puede alzar todavía, se puede abrir un poquito más. Y sin fuerza de estar poniéndole las gomitas que normalmente utilizamos para llegar a las llaves con más comodidad. Les recomiendo este saxofón, la verdad me gusta. Proyecta muy bien los agudos. Miren. La verdad yo soy partícipe de que los agudos no son tan fáciles de hacer. Pero con este saxofón sale muy bien. La boquilla también es la Jody Jazz, es súper gen. También estamos viendo calidad, ¿no? Y pues este es el saxofón. Y pues voy a seguir mostrando un poquito más de lo que hay acá. También hay lo que es el llave. Hay el Stalys. Estos son los Stalys que están viendo. Están también las... Yo no he probado todavía esto, pero están muy buenas. Están en el plástico. Se las recomiendo a las de ayer. Y pues, bueno, hay un relativamente montón de cosas que probar. La verdad que estoy súper emocionada de probar estos instrumentos. Me siento como estar en una juguetería. Como que probar, ver y probar cada una de estas cosas me encanta. Así que las invito a buscar. ¿No son mis cosas? Estoy ahorita, actualmente estoy en la Facultad de México, en la Facultad de Música, ¿verdad? De la UNAM. Así que si quieren ver más videos pueden seguir acompañándome aquí. Pues aquí hay otros saxofones. No tengo nada. No hay otros saxofones. Es el que ya probé los. Están muy bien, pero... Yo creo que... A ver, eso lo puede ver. Tienes la... Yo conozco... El adorba aquí en la boquilla está súper bien. Les digo... Eso es gracias al saxofón. Y pues... Las boquillas. Ahorita estoy probando una de Jody Jazz Jet. Y pues aquí tengo a... Alzaño que está representando también parte de las boquillas Jody Jazz. Hola, suena muy bien. ¿Qué nos puede decir a ti de esta boquilla y la macadera? Cuéntenos un poquito más de Jody Jazz. Bueno, esta es la Super Jet. Y es la boquilla que tenemos que tener lo más proyectil, lo más brillante. Pero para mí siempre quiero graves en el sonido. Si no tiene graves, un sonido completo. Esto es mi objetivo y debe que suplar muy fácilmente. Es muy fácil de tocar y ir bien a la fundación. La fundación, la abrazadera es que se llama Power Reel. Es que pesa bastante y esta pesa va también cuerpo del sonido. Y cómo se aguanta la caemia y ayuda en la figuración. También toca muy fácil. Y da un poco de fuerza esto. Exacto. Eso es relativamente necesario. Diciendo que los agudos, aparte de que el saxofón es muy bueno, también las boquillas. Tengo alrededor de, no sé, unos 16 mil pesos aquí en lo que es boquilla. Son una de las mejores marcas. La verdad que yo los he visto y digo, no, súper, 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 súper. Y qué bueno que tenemos también al día de estas boquillas hoy. Y pues, les decía, las boquillas de Clásico. Salen buenas. Clásico. Es curioso, la verdad. Hace rato lo estaba probando. Probé la número 7. Hoy te tengo la número 8. Y fíjense que me eso salió algo curioso porque sin fuerza de hacer ronquitos, la boquilla da esa sensación de los ronquitos y sale muy natural. No es fuerza de que yo haga. No, no, no. Literal, la boquilla proporciona ese sonido. Los ruñidos que decimos, el grow. Entonces, miren, escuchen. Qué sexy. Si yo tocara más despacio, el sonido literal podría salir. Y si hago más presión, un poquito más de presión, sale el grow. Y suena súper genial. Así que si quieren adquirir estas boquillas, se las recomiendo. Están muy buenas y pues pueden adquirirlas en la página de mi. La dirección de la tienda. Yo ya sé. La dirección de su tienda. La dirección de la tienda necesitaría de agar. El centro corazón de Coyoacán es 112 de Ignacio Allende, entre París y Chicoténcatl, a media cuadra del mercado de Coyoacán. Ciudad de México. Y bueno, nos vemos hasta luego. Bueno, nos vemos en el próximo video. Y pues, los veo en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!